Gracias por venir corriendo. Sé que no tenemos mucho tiempo antes de que inicie la competencia. Es tu oportunidad de ser tú el que diseña, no el que dibuja. Se abrieron las inscripciones para el doceavo concurso de intervención urbana SketchBoss. Yo voy a organizar el juego para descubrir al diseñador del concurso lineal de barrio, Ferrocarriles Nacionales de México. Hoy, la alcaldía Miguel Hidalgo busca ideas para transformar estas viejas vías del tren en un parque lineal que traiga nueva vida a estas icónicas colonias de la Ciudad de México. Esto es algo real. No se trata de una instalación conceptual en un parque o de ideas experimentales. Este proyecto tiene personas, problemas y una ubicación específica que se tiene que mejorar para la Ciudad de México. Tenemos 11 años ayudando a diseñadores a exponer sus ideas, a creer en ellos y a construir una visión de ciudad que ayude a mejorar la calidad de vida de todos. La mayoría de los diseñadores se involucran en proyectos que no les generan emoción y que piensan que tal vez no haya nada que puedan hacer. Son dibujantes de los diseños de otros. Nunca podrán presentar sus propias ideas. Siempre tendrán la duda si pudieron tener una mejor trayectoria como arquitectos. Este concurso te puede dar la oportunidad de desarrollar un proyecto urbano arquitectónico real y transformar un lugar residual en un espacio que traiga nueva vida a las colonias Tacuba y Popotla que reactive la vida de este sitio. Tu oportunidad de ser libre para crear y mostrar tus ideas para mejorar la ciudad. Escaparate ante funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y un jurado internacional para mostrar lo que puedes lograr. Esto te hará ganar experiencia profesional en un proyecto que amplíe tu currículum. Lo único que tienes que hacer hoy es registrarte al concurso, descargar las guías y seguir las instrucciones para entregar tu proyecto en tiempo y forma. El trabajo que realices en este concurso será el mejor de tu trayectoria profesional porque reflejará tu esfuerzo y tus logros como diseñador. Regístrate ahora en concursoarquitectura.com y empieza a hacer cosas importantes para ti y para tu ciudad. Hemos tenido ganadores del primer lugar que han participado solos y han impulsado sus carreras en poco tiempo. Las dudas siempre estarán presentes. Si no las enfrentas y te das cuenta de que eres capaz de alcanzar el éxito con solo hacer lo que te gusta. Ellos ya lo hicieron y yo creo en ti. Regístrate ya. Regístrate ya.